Hola a todos y a todas, bienvenidos un jueves más a BabySweetByPau, el canal de la maternidad. Soy Paula y soy matrona por si no me conocéis. Os recomiendo que os suscribáis al canal para no perderos nada. Y también os recuerdo que tengo otras redes sociales, como es mi cuenta de Instagram, arrobaBabySweetByPau, mi blog, blog.babysweetbypau.com y mi página de Facebook con el mismo nombre. Hoy os quiero hablar sobre la bernix caseosa. Y ahora estaréis diciendo, ¿sobre qué, Paula? Pues bien, cuando nace vuestro bebé, cuando nace un bebé, le vais a ver envuelto en una manteca, en una capa blanca de consistencia muy suave y mantequillosa. Pues justo eso es la bernix. Dentro vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre qué es la bernix caseosa, cuándo aparece, cuándo ya no está, de qué está formada. Muy importante, ¿por qué no retirarla? Es decir, ¿por qué no bañar al bebé? Espero que os guste. ¿Qué es la bernix caseosa? Pues bien, es una sustancia formada por secreciones de la piel, células muertas, glándulas sebáceas, lanugo, que es el pelito finito que tienen los bebés, que les recubre ciertas partes como hombros y orejas, que también es un agente de protección. Y súper importante recalcar, la bernix caseosa no es suciedad, es un agente de protección. De hecho, aunque luego os lo comentaré en la parte de la que os hablo de por qué no bañar al bebé, os quiero contar que realmente los hospitales que siguen bañando a los bebés en las primeras horas de vida o incluso antes de dar el ser alta, son hospitales nada actualizados. Son hospitales que siguen infundados en la teoría de que la bernix es suciedad para el bebé, cuando no lo es y hay muchísima evidencia al respecto. Pues bien, entonces, ¿por qué no les bañamos? Pues como os decía al principio, porque es una barrera de protección a la piel del bebé. Les ayuda a termorregular, súper importante porque muchos recién nacidos no saben hacerlo. Y muy, muy, muy importante, potencia y promueve el vínculo y el contacto piel con piel. Además, favorece que se establezca la lactancia materna cuanto antes. A mis papás que pasan por baby sweet y hacen la preparación al parto conmigo, yo siempre les recomiendo que, aparte de declinar el primer baño en el hospital, que hagan del primer baño un momento único y especial en casa. Va a ser su primer baño. Seréis primerizos o si no lo sois, igualmente trataréis al bebé con un sumo cuidado porque tenéis el miedo de, se me va a resbalar, se va a caer. Gracias a que el primer baño se haga en casa, no solamente será un momento mágico y especial en familia, sino que el bebé y su piel va a ver absorbido por completo esa bernix caseosa y se habrá beneficiado de la protección y de la gente protector que tiene esta sustancia tan maravillosa. Si ahora mismo cuando he dicho la palabra primer baño del bebé estáis temblando o tenéis miedo o os abordan miles de dudas, os recuerdo que también tengo un vídeo en el canal sobre cómo bañar recién nacido, que os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información para que podáis ir a él cuando terminéis de ver este vídeo. Pues bien, como os decía al principio, ¿para qué sirve la bernix? Es principalmente para proteger la piel del bebé. A modo curioso os diré que se forma en el tercer trimestre de embarazo. Por tanto, aquellos bebés que nacen pretérmino, antes de la semana 27 de embarazo, bebés muy pequeñitos, grandes, prematuros, como les llamamos, van a carecer casi al 100% de esta sustancia. Los bebés que nacen sobre la semana 32-33, como ya es tercer trimestre de embarazo, es el punto álgido donde la bernix se está formando y si naciesen en esta semana, nacerían súper envueltos en esta capa mantequillosa, en esa sustancia blanca. Sin embargo, aquellos bebés que nacen en torno a la semana 40-41, incluso los postérmino que nacen en la 42, son bebés que van a carecer casi al completo de bernix caseosa. Y me diréis, ¿por qué? Pues porque el cuerpo lo ha chupado, el cuerpo del bebé muy sabiamente ha absorbido esta manteca, a esa bernix caseosa. Es más, la apariencia de estos bebés tendrán una piel mucho más arrugadita. Y de nuevo preguntaréis, ¿y por qué, Paula? Pues porque al no tener esa bernix caseosa, han estado en contacto directo con el líquido amniótico, por tanto están mucho más arrugaditos. Igual cuando nos damos un baño súper largo, o nos metemos en la piscina mucho tiempo, que el cuerpo se pone como un garbancito. Así que es súper importante que recordéis cuatro puntos acerca de la bernix caseosa. Que actúa como agente protector, como creando una barrera protectora en la piel de nuestro bebé. Que es una defensa natural frente a posibles infecciones. Que les protege al nacer frente a agentes químicos y luz ultravioleta. Y súper importante, que les ayuda a termorregular y a establecer la lactancia materna gracias al contacto piel con piel que promovemos fomentando que el bebé esté más tiempo pegadito y menos tiempo bañado con toallas y envuelto en mil trapos porque nos han metido en la cabeza que los bebés nacen sucios. Y hasta aquí el vídeo de este jueves. Espero que os haya ayudado a resolver vuestras dudas, que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. Cualquier comentario lo dejáis aquí en los comentarios de aquí abajo que intentaré contestaros a todas a ver si el tiempo me lo permite. Y nada más, nos vemos el próximo jueves y como siempre os digo, en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias por hacer esto posible. Sed muy felices.